Música Dime donde es que yo le llevo Dime donde es que yo le llevo Yo solo quiero que te cortes más Dime a mi si tú quieres después lo hacemos En la cama nadie se va enterar Dime donde es que yo le llevo Yo solo quiero que te cortes más Y mami si tú quieres después lo hacemos En la cama nadie se va enterar Todo se queda entre tú y yo Quiero saber si tú vienes o no Todos dicen que eres mi perlicio Y yo le digo que eres mi religión No se que tiene No se que como que se yo Que loco me tiene Ya la timide conmigo la perdió Que nadie se entere Mi perlicio Se entere Real y yo Todos dicen que eres mi perlicio Todos dicen que eres mi perlicio Y yo le digo que eres mi religión Dime donde es que yo le llevo Dime donde es que yo le llevo Dime donde es que yo le llevo Y yo le llevo Yo solo quiero que te cortes más Y mami si tú quieres después lo hacemos En la cama nadie se va enterar Yo sé que ha corrido más que la represa Pero se hace la que no toca maleza Ella es de las que bebe y antes de acostarse reza Le gusta la rumba cuando musis zumba El perreo sólido que la disco retumba Sale con sus amigas todas mujeres en la tundra Y en el botellero están tratándole la fuga Dime donde es que yo le llevo Dime donde es que yo le llevo Dime donde es que yo le llevo Yo solo quiero que te cortes más Y mami si tú quieres después lo hacemos En la cama nadie se va enterar Dime donde es que yo le llevo Dime donde es que yo le llevo Y entre lasDos tibes Dime cualquiera es Original Dime donde es que yo le llevo Yo solo quiero que te cortes más Y te cortes más Y te cortes más Mami si te detalles